Bueno jóvenes pues aquí tenemos la recompensa de FUT Champions de la Ligue 1, vamos a abrirlas y vamos a ver en este caso qué suerte tenemos, tenemos 2 pitch players más 84 garantizados más dos jugadores garantizados de la Ligue 1, el de uno entre tres, como sabéis está Neymar, está Mbappé, está Messi, bueno hay un montón de jugadores muy interesantes en los tops, así que vamos a ver cuál jugador me he tocado, primero vamos a abrir los pitch players de 84 club, tenemos aquí un labor, vamos a por el segundo, vamos a ver qué nos sale, aquí tenemos que ser Di María, pero bueno Di María lo teníamos rep, así que bueno esto lo matemos en el club, y ahora sí chicos vamos a por lo interesante, por lo que todos estáis esperando, vamos a abrir el pitch player, vamos a por ello, en este caso pues de la Ligue 1, ojalá nos toque un Messi, un Neymar o un Mbappé, uno de esos tres estaría genial, así que venga vamos a por el primero, ojo, Marquinhos, Marquinhos chicos, yo me cojo Marquinhos, está también Fofana, es un jugadorazo, pero ojo con este Marquinhos, 90 de ritmo, 90 de físico, bueno no está nada, pero que nada mal chicos, los cogemos a Marquinhos, de momento muy bien, y vamos a por el segundo, vamos a por el segundo, a la de una, a la de dos y a la de tres, vamos a ver qué nos toca, oh, nos vuelve a salir lo mismo, pues yo me he quedado Fofana chicos, me he quedado Fofana, Klaus también tiene buena pinta, pero me quedaría Fofana, sinceramente, o Klaus, que no sé chicos, no sé qué precio tendrá cada uno, tengo dudas de cuál quedarme, la verdad, ahora mismo estoy dudoso, con Marquinhos lo he tenido muy claro, desde el primer momento, pero con estos dos, no lo sé chicos, la verdad, estoy entre Klaus y Fofana, yo sé que Fofana está muy roto siempre, y siempre suele rendir mucho, pero lo raro que me ha salido dos veces, con lo cual, es una carta que a lo mejor sale más de la cuenta, y, o sea, creo que es una carta que a lo mejor sale mucho, porque me ha salido dos veces, vamos a ver un poco las stats de Klaus, tiene 98 de ritmo, no tiene malas stats, 4 y 4 afilió una pierna mala, a ver, por precio, estoy mirando, y uno cuesta 92, Klaus cuesta 92, y Fofana 78, vamos a coger a Fofana por precio, y bueno, Samba, pues, a ver, es el portero, no creo ni que, yo creo que estará todavía más barato, no, yo creo que Samba estará, pues, más, es que me ha salido dos veces, me ha salido Samba, Fofana, antes también Samba, Fofana, y si, Samba cuesta unas 40.000 monedas, vamos a quedar a Klaus, y bueno, pues estos han sido mis dos jugadores, en este caso, del top de la Liga de la Liga 1, Marquinhos, que Marquinhos barato no tiene que estar ahora mismo, Marquinhos, os digo el precio, exactamente, de cuánto está en el mercado, ahora mismo, 460.000, ahora mismo, en este momento, vale, aquí sí hemos triunfado, Klaus es bueno este, vale, pero Marquinhos, yo creo que ha sido muy, muy, muy bien, que nos ha salido, y voy a intentar abrir el sobre Ultimate, a ver si llego a él, o qué sobre tengo aquí entre medias, vamos a ver aquí, en tienda tengo 43 sobres, así que bueno, de momento como veis, bueno, contento por lo que me ha tocado, contento la verdad, porque Marquinhos me parece muy, muy bien fichaje, voy a buscar, tengo sobres de la Liga 1, vale, como bastante, ahí tengo uno de 8, vamos a ir abriendo estos, bueno, vamos a pasar un Ramos, y esta carta la podemos descartar, no pasa nada, mira, tengo este Jumbo de 24 cartas, vamos a abrirlo, nada esto ya lo tiramos vamos a buscar por aquí sobre más 82 garantizado no nos ha salido nada el más 83 ha sido angeliño vamos a tirar los contratos porque es que contratos tengo tantos de los sobres intransferibles es una locura yo creo que los contratos directamente los deberían de quitar no tiene mucho sentido porque al final tienes tantos contratos que te sobran al final de temporada yo creo que los deberían de quitar directamente vamos a abrir este nada es para hacer un poco de hueco primero a ver si llegamos al sobre aquí tengo unos cuantos de la League One a ver si hay suerte y pillamos algún touch este sobre no sale foco tenemos este jugador obtuvo la League One venga, la League One porteros Michael vamos a Terrier y a Joe Victor vamos a Terrier y a Joe Victor vamos a tener un poco de hueco que de repes chicos vamos a tirar estos a ver lo suyo sería hacer un sobre pero bueno no perder tiempo va a ser un video corto y como tenemos muchos sobres también me sobran cartas a mogollón aquí han salido RPK vamos a abrir otro a ver si puedo llegar al mega sobre o sea perdón al ultimate me queda uno de la League One vamos a ver si hay suerte nada ufff que mal sobre que mal sobre chicos y vamos a ver si hay un sobre que es lo malo de los intransferibles que te los comes con patata vamos a abrir un sobre jugador de soro único bueno por lo menos una media bueno parejo, Dani parejo vale tenemos a Onana a la borde y la vincula a ver si sacamos más medias bueno con 84 hammers bueno aquí si no tengo para subirlos y hago un sobre por aquí hay muchos a ver depende de los que nos quede por subir, si nos quedan un par de ellos solamente los tiro uno veas para dos no para dos más que justo, han quedado dos vamos a abrir este vamos top y transferible, ojo cuidado eh francés, bueno pues cabela tenemos a cabela por un momento he visto francés y me pensaba en vape bueno cabela no está mal, buen ritmo, buen tiro, buen pase, buen regate bueno ahí tenemos este top, al menos tenemos un top que nos ha salido hoy más transferible, no creo que esté muy caro el jugador porque es una media 91 de los más baratos nada, nada, cuesta mucho pero bueno lo podemos usar para completar desafíos y cosas de esas que como sabéis hay desafíos para jugar con la Ligue 1 con una platilla de la Ligue 1 y se puede intentar conseguir ahí unos pocos de objetivos vamos a abrir este mega sobre vamos otro top con uno bueno, mbappé vamos andré, nos ha salido André bueno, no está mal una pena eh dos veces francés y no sale, a ver la Ligue 1 francés sin muchos franceses ojo, ojo mira Vinicius Alaba de 86 nos salió también aquí Pep y este no, cuesta más barato que el otro vale, fijaros el precio pero bueno, oye, los objetivos está bien vale vamos a pasar esto al club vamos, este era muy buen defensa el año pasado y los cáticos del brazo, vale, estos tres los tiramos hombre, de momento nos han salido dos seguidos, dos top seguidos no está mal el que son los más baratos vale, ya estamos con el sobre ultimate, vale, vamos a ver si hay suerte con el ultimate y abrimos a la de una, a la de dos, a la de tres, venga chicos, suerte con el ultimate no, no, no sale touch no sale un tonal, que es esto el sobre ultimate ha perdido mucho como sobre ha perdido mucho como sobre chicos ha quedado un sobre de... muy malo eh sobre ultimate que no me saca ni siquiera un caminante tío muy triste se supone que es el mejor sobre que te puedes echar a la cara vamos a abrir otro de top oro pulasic tenemos cuatro reps vale y va y va y va y va y va y a ver que tengo por aquí abre único, más 83 garantizado venga, vamos a abrirlo chicos a ver si hay suerte nos sale somer y y con D no me di con D es sencillo lo que me ha tocado vamos a abrir el balón de farol el balón de diamante y creo que voy a abrir una más a ver tengo un montón de dos jugadores tengo un montón de dos jugadores mezcla solo premium este es el más 81 a ver quien es a ver quien es bueno pues nos sale Jandanovic no está mal ese Jandanovic y a ver que más tengo chicos para abrir no está mal ese Jandanovic no está mal ese Jandanovic Jandanovic para agujo de 83 le tenemos rete además y más 80 este vamos a abrir un más 80 B nada vamos a abrir un más 80 B vamos a abrir un más 80 B no creo que podemos abrir alguno más otro más 80 B vamos es un caminante francés portero bueno pues Lloris de 87 bueno pues por este Lloris me despido nos han salido dos TOS nos han salido Marquinhos la verdad es que no me puedo quejar y unas cuantas medias para completar a algún jugador del equipo de en este caso de los jugadores que hay de desafío de creación de plantilla así que bueno os espero en el siguiente vídeo espero que os haya gustado like para más y suscribiros y os espero en el próximo vamos a darle a ver el sobre a ver que es lo que más contiene y como seguramente tenga algún rep pues no vamos a poder bueno está mal os espero en el siguiente gracias por estar hasta pronto un saludo y y y y y y y y